¡Ay! Báilame, ole, guapa y chana, baila, bailame, ole Baila, bailame, ole, guapa y chana, baila, bailame, ole ¡Ay! La vida agita la mamá, cuando presentan las rosas, cuando la novia nos baila Cuando el tío la levanta, todo el mundo la lágrima, de borrachera y la fiesta Y el ma y el voz canta, y el ma y el voz canta, y el ma y el voz canta Levantamos, todos firmamos, vamos a bailar, escucha la música siguiendo el compás No ves que soy calo, tengo las claras, gitana, tú no ves que soy como sol y montana ¿Qué me dirás cuando tú me verás? Hoy te muevo en la vida, no quiero ir pa' atrás Pero dime lo que tú pensabas, nena, no puedo vivir de ahí sin mi guitarra Ay, 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 ay Jajaja DJ Atemalu Jajaja ¡Vamos, vamos! ¡Together! ¡Dijia de Maru!